Música Desde la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos doy la bienvenida a un nuevo libro, El País de Entre Ríos Para mi fue realmente algo muy especial este libro Porque en primer lugar me permitió ponerme en contacto con textos de estos dos autores Que no son demasiado conocidos Y que al mismo tiempo posaban su mirada sobre a veces el mismo objeto Y con estéticas muy diferentes, con voz de mirar muy diferente Así que fue una alegría enorme poder hacerlo Y también poder trabajar con la editorial Eduner Que la verdad que he trabajado con muchas editoriales He publicado varios libros Pero nunca trabajé con profesionales tan auténticamente profesionales Y con tanto amor por la edición como con ellos Así que la verdad que fue una alegría en todos los sentidos La universidad tiene autonomía Y por lo tanto también los contenidos Digamos de los libros que edita Son autónomos En el sentido de que no hay que pedir permiso a nadie Sino que hay libertad de cátedra Hay libertad de expresión dentro de las universidades públicas Este es un momento muy crítico para el periodismo Casi no existe el periodista digamos autónomo El que pueda proponer algo al diario Y el diario a pesar de que por ahí tenga una línea diferente Le diga que sí, que es lo que les pasaba a Art y a Walsh Por lo tanto me parece fundamental ese rol ¡Gracias por ver el video!